¡Ale barras estos que se llaman la guerrilla del Teo! Un saludo pa' compa Noel que anda por ahí con la acordeonzona, todo lo que da. ¡Ay no más! Son tres letras tenebrosas, conciertos y conocidas También maneja su escuelta, puro cerebro suicida A los que no lo conocen, es el Teo y su guerrilla Si me querían a la orden, ¿para qué tanta saliva? Ahora estoy en su narcoa, y los jefes ya me estiman Por problemas de negocios, abandono a la familia Las armas incrementadas, por armas desconocidas Reflexes que me acompañan, en revista a la guerrilla Dinamita de explosivos, y blindaje de varillas Soy, no soy yo, me parezco O bien me andan confundiendo, los que buscan pa' matarme Pero no los veo en el ruedo, tienen miedo de encontrarme Porque voy a conocerlos Escuchen muy bien muchachos, soy el Teo de Tijuana Más cambiamos la bandera, por problemas de la mafia Hoy estamos a la orden, de la gente que trabaja Las armas incrementadas, por armas desconocidas Reflexes que me acompañan, en revista a la guerrilla Dinamita de explosivos, y blindaje de varillas Ahí quedó como no, la guerrilla del Teo Estuvo